Queremos que esta empresa contratista que tiene un contrato con Ecopetrol escoja a un personal que es calificado en el barrio para trabajar en las obras que se están adelantando en las tres escuelas. Ya le hemos pasado dos cartas al ingeniero Pedro Serrano de la empresa para que escuche a la comunidad sobre la problemática. Él no ha querido sentarse con la comunidad. Ya esa bola que es pequeña de nieve, como se lo dije esta mañana, se le puede convertir en una bola grande. Eso es lo que quiere la gente del Parnaso, que escoja a cierto personal del barrio para esas labores que van a ejecutar. Yo lo que tengo entendido, porque no he ahondado en conocer en detalle la situación, la mayoría de que están ahí no son del barrio. Ya nos dimos cuenta esta mañana a las seis de la mañana y realmente ellos necesitan el trabajo como los que están acá, pero hay que entender que las escuelas están en el barrio del Parnaso y nosotros como hijos de obreros fuimos estudiantes de estas escuelas y conocimos en detalle la situación. Entonces queremos que esa gente que está trabajando ahí, pues que se quede. La idea de nosotros no es que se vayan, es que vinculen a un personal más para estas labores de las tres escuelas. Gracias. 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 Gracias.